Estamos hoy en la obra de Osario Romano, una obra emblemática para mi barrio Córdoba... ...de la que nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas. Fue una propuesta del Consejo Distrito Sur y como dice Antonio de la Rosa... ...que es su presidente, aquí arriba estamos en el sur del sur. Lo que pretendemos es coser dos realidades distintas en el campo de la verdad... ...dignificar un espacio que estaba absolutamente abandonado... ...y muy muy degradado en todos los sentidos. Y además enseñárselo y que disfruten de él toda la ciudadanía cordobesa. Generamos un mirador en esta parte alta que como veis tiene unas vistas magníficas... ...y cuando inauguremos aproximadamente alrededor de marzo... ...invitaremos a eso, a toda la ciudadanía cordobesa para que disfrute de este espacio. Se trata básicamente de, como tenía un terraplén tremendo en este coser, estos dos barrios... ...lo que hacemos es poner una serie de muros que generan una serie de caminos... ...todos ellos accesibles, ganamos absolutamente en accesibilidad... ...cualquier persona con movilidad reducida va a poder acceder y disfrutar del jardín... ...y de los elementos inmobiliarios urbanos que vamos a colocar en este espacio... ...porque hablamos también de que se puedan mezclar generaciones... ...ponemos aparatos cardiovasculares y ponemos también unos juegos infantiles... ...para que los abuelos y las abuelas de esos nietos y de esas nietas... ...que además tratan con tanto cariño y tanto cuidan... ...pues puedan también compartir este espacio haciendo ejercicio por un lado y jugando por el otro. Ese espacio más amplio además será justamente la salida del centro de mayores al jardín... ...con lo cual entendemos que también disfrutarán de todo ello nuestros mayores y nuestras mayores. La cuestión más importante es que es una reivindicación vecinal e histórica... ...que estamos muy orgullosas de respaldar. Comentar que solamente en este distrito llevamos ya en estos dos años de gobierno... ...2016 y 2017 una inversión de nada menos que más de 1.200.000 euros... ...frente a la del mandato anterior que no pasó de 300.000... ...y todavía nos queda mandato y todavía nos quedan inversiones que realizar. Esa inversión ha generado aproximadamente en los 3-4 meses que duran las obras por año... ...en total aproximadamente unos 40 puestos de trabajo a jornada completa... ...ese puede ser el ratio que más o menos podemos manejar. Como digo encantada de que esta obra siga adelante y que ya pronto... ...dentro de mes, mes y medio podamos disfrutar de ella. Como presidente del Consejo de Distrito y de la Asociación Vecinal Guadalquiví... ...nosotros es una vieja reivindicación de la zona... ...vieja de hace 16-17 años que venimos solicitándola... ...y que queremos agradecer a esta corporación que por fin ha atendido... ...la petición que se ha hecho desde los vecinos... ...para dignificar, como ha dicho Amparo, esta zona, revitalizarla... ...era una zona absolutamente degradada... ...y nosotros desde las asociaciones de vecinos y desde el Consejo de Distrito... ...vamos a apostar fuerte por este espacio público para recuperarlo... ...para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas del barrio... ...y por supuesto invitar a todos los cordobeses... ...para que vengan a ver esto, se acerquen al sur... ...y comprueben que Córdoba de aquí también es muy bonita". Gracias. 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 Gracias.